¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que soñaré los besos que me has dado por amor Pueden alcanzar para curar mi pobre corazón Voy a quedarme solo, 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 solo y vivo Dejando que se pierda poco a poco en el olvidor Ay, de mí, que esta maldita luna Que voy a sufrir por este amor O... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video